Un video que muestra el furor por Simplemente María, sus protagonistas y la historia que revolucionó la televisión de los 70, la historia que le abrió las puertas del continente americano. Simplemente bella, simplemente hermosa, la reina de la teleaudiencia panameña, su majestad, Xavi Kamalich. Muy bien amables televidentes, aquí viene bajando Xavi Kamalich, y va a ser recibida por su queridísimo hijo. Ahí está el abrazo del hijo hacia la madre, Xavi Kamalich y Ricardo Blume. Ahí está el señor Carlos Tucho, el esposo de la señora Kamalich. Muy buenas tardes señora Kamalich, bienvenida a Panamá. Muchas gracias. Yo quiero tomarme esta libertad. Yo soy peruano, pero en estos momentos soy panameño de corazón por toda la forma extraordinaria en que nos han tratado. Así que quiero tomarme la libertad de presentar a Xavi y darle la bienvenida a Panamá como su hijo, como peruano, como artista y como panameño en estos momentos. Xavi Kamalich, actriz peruana, radica en México desde hace 28 años. Actualmente trabaja en televisión azteca y este es su recuerdo de tan memorable encuentro con su público. Y tal como ustedes pueden apreciar, centenares, miles de fanáticos de esa gran actriz Xavi Kamalich, se reunieron frente al teatro en espera de su llegada para tributarle uno de los más grandes homenajes que se le ha rendido a artista alguno en nuestro medio. Simplemente María se lleva el corazón de los panameños. Al igual que anteriormente lo hicieron Ricardo Blume, el Antonio, y Lorena Duval, la Alejandra. Y simplemente la delegación peruana tiene en sus manos ese afecto exquisito que se aprecia en los rostros, en las miradas, que envuelven al público presente en esta noche, en esta noche de gala en que María participa del festival. Pero era un festival de cine. Y aquello fue, pues, este, algo que nunca olvidaré, porque la recepción de la gente era fantástica. Es como se ve ahora a un cantante de moda. Ese tipo de multitudes y gritos y patrullas que van al aeropuerto por ti y te llevan. Y luego, este, me contaba de, me pasearon por el mismo Marte Rijo. Me paseo en su helicóptero, con un grupo, obviamente, a diversos pueblos. Y me hacía bajar y me presentaba a la gente. Y los soldados, porque vestidos de soldados me cuidaban. Y recuerdo, por ejemplo, que los ganó la multitud y me subieron por una pared, por un muro y me recibieron por el otro lado. Porque lo importante para nosotros en esto, se lo digo sinceramente, especialmente para el gobierno revolucionario de Panamá, es que los hombres y las mujeres más humildes, aquellos que se pasan las noches, a veces viendo los televisores que no les pertenecen, sino de los vecinos, que se reúnen varias familias en una casa para ver a esa hora su novela, que esa gente, esos de los pueblos, puedan verla, puedan sentirla, puedan escucharla bien de cerquita. Yo recuerdo a las muchachas en que entonces en las casas se llamaban Neri, Neri y sabe Dios que otras cosas americanas. De pronto aceptaron otra vez que se llamaban María, lo cual fue una cosa interesante de identidad. Yo creo que es un fenómeno que no se ha estudiado suficientemente. El de Simplemente María que debían haberlo estudiado, pienso yo, los sociólogos, para ver por qué ese fenómeno, qué encontró la gente ahí, porque no solamente en el Perú, en Latinoamérica también. El éxito de Simplemente María llevó a Panamericana Televisión a producir 435 capítulos. La dictadura de aquel entonces ya había puesto la mira en la temática de la novela. Natacha continuaría la senda del éxito. Sin embargo, el destino de la Producción Nacional de Novelas parecía tener un final en 1972. Quiero mandarle muchos besos a todos y decirles que Perú siempre será Perú. Le decía yo aquí a nuestro amigo que nada más oírlo en el teléfono, digo sí, 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 ve por la nostalgia y el cariño. Con muchísimo gusto. Gracias. En efecto, simplemente la delegación del Perú se ha ganado el galardón del afecto del público panamericano.